Esta noche no alumbra la parola del mar Esta noche no alumbra porque no tiene más Porque no tiene más, porque no tiene más Esta noche no alumbra la parola del mar Canarias, tú que te fuiste pa' tierra Ay, San Nicolás, me cago en viento, puedo amar Pa' tierras tenefranas Acuérdate de este novio que tiene Agua de coco para los cargos que tiene Es en esta tiembla canaria Por el puente surista se tiró, se tiró Sentiró la muchacha, pero no se mató Pero no se mató, pero no se mató Por el puente surista se tiró, se tiró Nos íbamos a cazar Al final de la corona Nos íbamos a cazar Nos íbamos a cazar Al final de... Al final de la jornada Cuando el matrón me pidió su derecho Su derecho me perdonará Dice que te vas, dice que te vas para la bolera Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas para la bolera Quieres que te ponga la mantilla blanca Quieres que te ponga la mantilla azul Quieres que te ponga la recolorada Quieres que te ponga la recolorada Quieres que te ponga la que sabes tú Quieres que te ponga la mantilla blanca Quieres que te ponga la mantilla azul Cuando bailes en la discoteca Y sientas que un tío te quiere sobar Le amenazas que eres un travesti Verás por qué sitio ya te atacará Uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene Uvas tiene la huerta del cura Uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene Yo no sé si estará en llamadura Asómate a la ventana Echa medio cuerpo fuera Después echa el otro medio Ya verás que hostia te pegas Con el aire que lleva la Valentina Con la teta derecha rompe una esquina Rompe una esquina, rompe una esquina Con el aire que lleva la Valentina Y son, y son, y son ¿Cómo es esto? Aquí hay que cantar todo esto Van por la calle, van rojo Y si no se les quitan bailando Los colores a la tabernera Y si no se les quitan bailando Dejala Santa neve, ya que ruta Montañé, montañezuca Viva Santa neve En invierno y en verano Nunca deja de llover En invierno y en verano Nunca deja de llover Villaviciosa hermosa Que llevas de flor Tú me robaste el alma Y el pensamiento Esos claveles En tu jardín los tienes sembrados Verdes, azules y colorados Naveirá, naveirá, naveirá Hay una barquiña Para ir a navegar Para ir a navegar Para ir a navegar Naveirá, naveirá, naveirá No me casaré con viuda No me casaré con viuda No me casaré por cierto Por no ponerla la mano Donde se la puso el muerto Naveirá, naveirá, naveirá Hay una barquiña Hay una barquiña Para ir a navegar Para ir a navegar Para ir a navegar Naveirá, naveirá, naveirá Naveirá, naveirá, naveirá Todes les mulleres tienen Un cuartos les mullerá, naveirá, naveirá, naveirá Junto al bolso Naveirá, naveirá, naveirá A Dios con el corazón Que con el alma no puedo Al despedirme de ti Al despedirme me muero Tú serás el bien de mi vida Tú serás el bien de mi alma Tú serás el paz y el pinto Que alegre canta por la mañana Tú serás el bien de mi vida Tú serás el bien de mi alma Tú serás el paz y el pinto Que alegre canta por la mañana Asturias, patria querida Asturias de mis amores Asturias, patria querida Asturias de mis amores Quien estuviera en Asturias En todas las ocasiones Para beber buenas Que alegra, que alegra, que alegra los corazones Quien estuviera en Asturias En todas las ocasiones Para beber buenas Que alegra, que alegra los corazones Tengo de subir al árbol Tengo de coger la flor Y dársela a mi morena Que la ponga en el balcón Que la ponga en el balcón Que la deje de poner Tengo de subir al árbol Y la flore Cable 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 Gracias.